La educación infantil es fundamental en el desarrollo integral del hombre, por esto los niños deben recibir de manera creativa y enriquecedora los conocimientos aptos para su crecimiento. En este proceso de educación infantil es una prioridad desarrollar el ámbito de la investigación para poder reconocer las fortalezas y debilidades de los niños y así interactuar directamente con ellos, identificando los métodos más indicados para lograr transmitir el conocimiento de una manera adecuada. Pero este proceso no se puede llevar a cabo si la formación de los próximos docentes en educación infantil y especial no comparten sus experiencias con otros educadores de la misma área para enriquecer sus metodologías que serán llevadas a sus prácticas pedagógicas y posteriormente a su desarrollo como profesionales. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, bienvenidos a Histórias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a mostrarles cómo la universidad ha propiciado el encuentro interuniversitario de docentes en formación con el fin de fortalecer, analizar y reflexionar la educación infantil y la educación especial en nuestro país. ¡Bienvenidos! El objetivo del encuentro es, primero que todo, hacer un encuentro donde sea de los estudiantes, promover que el estudiante sea partícipe de su formación y además que tenga la posibilidad de tener una reflexión como la praxis misma lo indica, que es una vivencia que se reflexiona, se construye y da una posibilidad en su formación que sea la vivencia desde su práctica educativa, lo que le permita entrar ya al contexto de la docencia, de ser maestro, de trascender más allá del salón de la clase. El encuentro básicamente es encontrar la reunión de estudiantes para estudiantes, darles voz a los estudiantes, propiciarles un lugar de encuentro con estudiantes de otras regiones, de otras universidades, el que ellos puedan ser escuchados, dar su opinión de sus sentires acerca de la práctica, acerca de la investigación. En este caso se da el énfasis en que el docente en formación debe empezar a apropiar sus experiencias, comunicarlas a los otros y a los estudiantes de otras localidades, de otras regiones que cumplen un proceso de formación similar a los de ellos que es ser docente en áreas específicas o disciplinas como es educación especial, educación infantil, psicopedagogía o educación básica. Para la universidad es muy importante abrir espacios de encuentro entre estudiantes de diferentes partes del país para compartir y encontrarse con los saberes de diferentes culturas, posibilitando así la humanización del conocimiento. En estos encuentros se logran poner sobre la mesa diferentes experiencias que los estudiantes han desarrollado en sus regiones y que cumplen con las necesidades de la población en los diferentes ciclos de vida. Con estas prácticas se logran procesos de formación reflexiva, las cuales favorecerán el hacer, el ser y el desempeño profesional de los docentes en formación. Pienso que asumir el reto que implica la educación inicial, comprendida como la primera infancia a partir de los cero, a los cinco años de edad, implica no solamente tener en cuenta procesos cognitivos para el desarrollo de una sociedad y obviamente de un ser humano, sino también para la trascendencia misma que se le da a todos los eventos que posteriormente a través de la cultura inciden en el desarrollo de estos niños. Esto fue un evento realmente interesante para nosotros, porque además de que participó nuestra gente, participaron estudiantes de otros programas, alrededor de un tópico que es fundamental cuando se trata de formar maestros y es el tópico de lo que usualmente se llama en el medio las prácticas pedagógicas. Bueno, el encuentro es una oportunidad maravillosa para que tú como estudiante les muestres a tus compañeros, por ejemplo en nuestro caso que venimos de Cali, es el poderme encontrar con mis compañeros y decirles, mira es que acá en Cali se gestan cosas de esta y esta magnitud, es la oportunidad de hacer buenas relaciones, de de algún modo poder ponernos como entre las vistas, ¿me entiendes? O sea, es un encuentro completamente enriquecedor. Es muy importante encontrarnos con compañeros de otras ciudades, incluso pues de nuestras mismas regiones, ¿por qué? Porque esos saberes se complementan y se llevan a nuestras prácticas, porque el saber que tiene cada uno de nosotros lo puede llevar otro compañero. De igual forma porque también nosotros no debemos desconocer la importancia que tiene cada una de las prácticas de los demás compañeros. Nos parece muy importante porque es una comunidad, una comunidad de educación especial, de educación infantil y acá podemos aprender de diferentes experiencias. Estamos en un proceso de investigación, algunos están en un proceso de docencia como tal y eso, cada una de esas experiencias van, si yo las tengo ya, si las he tenido, puedo hacer una comparación de cómo se da, por ejemplo, en una ciudad, en Bogotá, en Cali, cómo se dan esas prácticas en Medellín o también puedo, si no las tengo todavía, aprender de ellas. O por ejemplo, mira que se articula mucho con lo que se dice en nuestra ponencia, cómo escuchar esas experiencias que se están presentando aquí, cómo el mirar, ver esas otras miradas ha incidido en que nosotros nos pensemos a nosotros como educadores especiales. Entonces es de suma importancia estar viendo lo que se está haciendo no solamente aquí en Bogotá, sino en Cali, en el Valle de Tensa, en Tunja, en todos los lugares, en todos esos espacios que están generando prácticas educativas. Y es muy, muy importante que se haga porque varias exposiciones de las que yo vi me dieron más ideas, o sea, más ideas para trabajar con los niños y otras posibilidades más para trabajar con ellos. Y yo por también compartir mi experiencia con las demás docentes, pues para que en un futuro ya cuando salgan tengan más posibilidades de trabajo. El encuentro de estudiantes con otros estudiantes con inquietudes similares en su formación profesional genera en ellos nuevas expectativas y nuevas formas de desarrollar sus prácticas pedagógicas que a su vez forjarán una mejor educación en los niños del país. En este tipo de encuentros se presenta la posibilidad de dialogar acerca del ser maestro, reflexionar sobre los procesos y avances pedagógicos que se están desplegando para incentivar propuestas nuevas basadas en vivencias propias de cada región. ¿Qué papel juegan las prácticas en la formación de los futuros licenciados? Y parte del trabajo que hicimos fue generar algunas preguntas, problematizar la existencia de estos lugares en los espacios de formación. La práctica se convierte en una situación muy apasionada, ¿me entiendes? Es una entrega de pasión, de amor, de ganas, ¿me entiendes? De ganas porque la universidad te da la oportunidad de que tú pongas en escena todo lo que has aprendido y la práctica se vuelve como el laboratorio al científico. Este tipo de espacios son espacios que hay que revisar, por un lado con los estudiantes que se están formando, traer a la conversación con los estudiantes las discusiones de los prácticos del oficio, que son los maestros de aula de todos los días, e introducir esto en los espacios de reflexión de los estudiantes. La práctica que nosotros hacemos para lo de la ponencia es en un espacio que se llama Espacios para Crecer, que hacen parte de un programa que se llama Crecer, de la Fundación Clínica Versalles de Santiago de Cali. Allí hacemos nuestra práctica, más o menos hicimos práctica novena y décimo semestre allí, y ahí se pone en marcha la propuesta de intervención pedagógica. La tarea docente es una tarea que se caracteriza, entre otras muchas cosas, por lo inmediato, por la inmediatez. Los maestros, los prácticos del oficio, actúan sobre el camino, casi sin reflexionar, tienen que dar respuestas a todos los problemas que plantea el trabajo de maestros. Pero los estudiantes pueden darse el lujo de, después de hacer esto, reflexionar sobre lo que hicieron. La metodología que hemos aplicado en el espacio de práctica es una metodología basada como en el aprender haciendo, y en el método como constructivista, ¿me entiendes? O sea, el niño aprende haciendo, entonces construyamos todos un conocimiento que tenga sentido. Encontramos apoyo de, por ejemplo, Piaget con la zona de desarrollo próximo, y entonces el poder de algún modo construir una zona de desarrollo próximo en la práctica es algo muy enriquecedor. Un tema importante del que se habla en el encuentro tiene que ver con los espacios en los que se desarrollan las diferentes clases, dirigiendo las preguntas hacia el lugar donde llega el docente, para transformarlo y convertirlo en una herramienta fundamental para transmitir el saber pedagógico, interactuando con el aula para que llegue a ser un forjador de nuevos caminos. Partimos primero de la observación, después recurrimos a lo que fueron las visitas domiciliarias para establecer la población y sus prioridades, para establecer el grupo que necesitaba más urgente nuestra colaboración. A través de la Casa de la Mujer de la ciudad de Tunja recibimos muchísima colaboración, en cabeza de la directora de la casa, la doctora Astrid Castellanos, quien nos acompañó en su función de médico, nos colaboró en jornadas de salud que se realizaron para determinar los factores, como te digo, de salud de los niños y obviamente empezar desde la escuela a llamar a los padres de familia y a trabajar todos para ayudar a solucionar esas necesidades. El conversar con estudiantes de otras universidades y de otros lugares del país enriquece su mirada sobre el acto educativo y los acerca más a la diversidad y a la heterogeneidad. Pero además, si salen de Bogotá a ejercer en otro sitio, esos lugares del país no van a ser tan extraños para ellos. Si bien los maestros nos identificamos con una serie de elementos comunes cuando intentamos ser maestros, también tenemos que diferenciarnos en la práctica particular dependiendo de la institución y de la población con la cual estamos trabajando. Mira, pienso que lo más importante de estos espacios es precisamente eso, integrar los conceptos, las experiencias, como ya lo habíamos dicho, tocar como esos puntos, saber en qué estamos fallando, qué podemos aprender de los demás para obviamente hacer que este proceso continúe creciendo y siendo como algo holístico, que nos permita mirar en qué estamos fallando, qué podemos mejorar, cómo podemos contribuir a que la educación infantil pues trascienda y sea de vital importancia en el proceso inicial de educación. Nosotros tratamos de que todas las ciudades, todas las universidades participaran con sus ponencias. Primero, la primera condición que fuera de su práctica, de su vivencia, que no fuera de otros espacios, sino el espacio que en todas las universidades tenemos y es ir a un sitio a practicar, a conocer y a transformar lo que hemos aprendido. En otro espacio del encuentro, se discute acerca de los diarios de campo para corroborar que la escritura es básica para formular y construir nuevos saberes. El diario de campo es una pitácora para el maestro, da la posibilidad de verse a través del espejo y buscar la proyección para crear vínculos y relaciones donde se afianzan los procesos de vida de los educandos. Es una herramienta tecnográfica de registro, pero también de reflexión, de crítica y de indagación. O sea, allí uno consigna cosas que le cuestionan dentro de la práctica relacionada con cualquier cosa que se da dentro del espacio de práctica. Y el estudiante puede cuestionarse y hacer indagación para poder resolver esos cuestionamientos. El diario de campo se ha vuelto el instrumento específico para hacerle seguimiento, calificar, pero no se encuentra el sentido real. Vivimos experiencias y queremos realmente escribirlas, pero no solamente bajo el texto escrito, sino otros tipos de narraciones, poesía, poemas, caricaturas, ahí se vio la importancia de la caricatura, dibujos, pictogramas, fotografías, videos. Entonces ellos decían, como un diario de campo no puede ser más allá de un formato específico y de una copia, casi de lo que hacemos día a día, sino que debería ser algo que movilizara el pensamiento. La pedagogía está presente en todas las acciones humanas. Por ello, el ser maestro va más allá de dictar una clase para convertirse en aprendiz de sus alumnos y su entorno. El docente debe aprender en el aula. Reflexionar sobre este aspecto es importante para la formación de nuevos maestros. Yo realicé la experiencia de práctica pedagógica con otras tres compañeras de la carrera. Trabajamos vinculándonos con una fundación de la ciudad de Tunja que viene haciendo atención social y asesoría psicológica en tres sectores de alta vulnerabilidad en el área periférica occidental de la ciudad de Tunja. Entonces trabajamos con ellos vinculándonos en su trabajo, que hacer como psicólogos y trabajadores sociales, que son los que están vinculados a la fundación. Y nosotros lo que hicimos fue hacer un aporte desde el área pedagógica para complementar el proceso. Y lo que hicimos fue tomar estrategias pedagógicas a partir de la expresión artística a través de técnicas muy claves como la graficoplástica, el teatro, la dramatización, la narrativa. Y a partir de esto generar un espacio en el que los niños y las niñas vinculados a la fundación tuvieran la oportunidad de compartir, de interpretar sus experiencias, su cotidiano, también tratar de sacar toda esa realidad tan confusa en la que se ven a diario. Por eso fue una experiencia alterna a la formación docente y a las prácticas regulares de la carrera. Fue un espacio de acción comunitaria distinto al aula. Fue muy interesante y la riqueza fue muy grande por eso, porque es una experiencia totalmente distinta a las otras prácticas que son en instituciones y que el esquema es totalmente distinto. Para los estudiantes de educación infantil y educación especial es sumamente importante verse reflejados en sus compañeros de otras regiones, conocer sus metodologías y las ideas que han desarrollado para lograr transmitir sus saberes de manera más eficiente a la población a su cargo, todo basado en la investigación e implementación de nuevas y mejores prácticas pedagógicas. Desde mucho antes nuestra experiencia en diferentes instituciones estábamos observando la misma relación y nosotras nos reuníamos y hacíamos la discusión y la reflexión sobre la práctica, sobre los riesgos y por eso decidimos hacer la ponencia, vivencia, reflexiones y retos en la práctica pedagógica. Nosotros estuvimos hablando y analizábamos que en el centro del problema está el profesor y las relaciones que él establece con la infancia, con los niños. Antes de eso, cada una de nosotras había estado en diferentes instituciones estudiando y nos encontramos que las vivencias que tuvimos nosotras son las mismas vivencias que están viendo hoy teniendo los niños sordos el día de hoy en la escuela. Además de eso, nosotras durante prácticamente cinco años estuvimos asistiendo a diferentes instituciones y estuvimos haciendo como el análisis de qué podemos proponer para eso y por eso queremos justamente hacer una propuesta tipo taller para que los profesores puedan reflexionar sobre su práctica pedagógica, sobre lo que ellos están haciendo hoy con la comunidad sorda. Necesitamos mejorar los procesos de educación, el nivel de educación que se está ofertando a la comunidad sorda porque no podemos mantener las prácticas que se vienen dando desde hace muchos años. Quisieron hacerse presentes los estudiantes con limitación auditiva que cursan en educación infantil. Es la segunda promoción que quería mostrar cómo ha sido su experiencia. Lo más importante ahí fue que nos cambia la expectativa, nos da la posibilidad de ver las otras formas de la diversidad que realmente se da en la práctica. Y cambió en el momento de la sustentación cuando no es el intérprete para ella, sino el intérprete para un público. Entonces los estudiantes tuvieron un acercamiento muy importante que fue ver el trabajo de sus compañeros, pero además poder conocer cómo se acerca al conocimiento y al proceso. Es también reconocer el contexto a nivel nacional, porque todas las instituciones son diferentes a cómo se vive aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá, por ejemplo, se presta atención a unas cosas, pero a nivel nacional no. Y que otras universidades vengan hasta acá va a permitir también que se hagan preguntas sobre los procesos que se viven aquí con los niños sordos y que esos profesores relacionen esa experiencia de Bogotá con la experiencia que ellas viven allá en sus ciudades con niños sordos que están casi siempre solos. Bueno, para mí me parece muy importante, por ejemplo, que este tipo de eventos se difundan a nivel nacional. ¿Para qué? Para que todos los profesores que están trabajando con comunidad sorda reciban información sobre cómo cualificar eso. Es algo así como hablar del impacto del proceso de calidad, ver cómo, por ejemplo, desde un programa de educación infantil que se puede trabajar en mejora de la comunidad y se puede lograr una mayor calidad, que, por ejemplo, se puede impactar a nivel del gobierno, del alcalde, del presidente. Toda esta información es muy importante. Yo estoy totalmente de acuerdo con mi compañera. Nosotros, ¿qué es lo que queremos? Por ejemplo, que con nuestra propuesta podamos de pronto proponer una forma coherente a la propuesta o a lo que se hace con la educación de los sordos. Por ejemplo, cómo se les debe educar, cómo se deben adelantar esos procesos, nuestro sueño, cuál es. Ahorita estamos avanzando en la construcción, en la elaboración de la propuesta. Luego queremos hacer un libro que sea de nuestra autoría y que podamos difundir a todas las instituciones de sordos a nivel nacional para estimularlos, para invitarlos a que reflexionen sobre la importancia de mejorar los procesos de educación de las personas sordas. Además de eso, pues a futuro tenemos como el sueño, como la visión de que definitivamente todas las instituciones donde se atiende población sorda sean mucho mejores. Entonces, eso ahí es como algo que queremos aportar. Ese fue un contraste que se dio a lo largo de las exposiciones y era que estábamos trabajando con todos los semestres. Entonces, los semestres que venían ya de contar su experiencia desde el trabajo de grado que ya estaban presentando, pues eran experiencias muy bien cimentadas, que ya no eran experiencias como tal, sino más bien ponencias. Ponencias donde se daba un argumento frente a una experiencia, una postura y eran muy interesantes. De los primeros semestres estaban era contando sus experiencias, sus vivencias, no tanto el componente investigativo, pero sí lo que sentían de adentro del corazón, que era igualmente valioso. ¿Qué hacer para llegar a la praxis? Yo creo que si no se empieza por la transformación de los propios sujetos y por asumir realmente que la praxis significa eso, la transformación desde aquí para poder transmitirla hacia afuera, poco se logra. Si no se hace consciente el muchacho de que hay que iniciar por una transformación de sí mismos para poder asumir desde allí la praxis como una transformación social y una crítica de la realidad, muy difícilmente van a poder exteriorizar eso en lo que hacen en sus labores diarias en las instituciones. La asistencia fue importante y los estudiantes entendieron que las temáticas servían para su formación. La práctica pedagógica en el maestro siempre se puede transformar. Tú no tienes que hacer transformaciones gigantes. Con pequeñas transformaciones que se hagan constantes y progresivas se puede lograr un cambio. Fue importante por dos cosas, yo creo. Uno, porque se comparten las experiencias. Se dan cuenta que las angustias de ellos son las mismas angustias que están viviendo los otros estudiantes de otras licenciaturas en el resto del país y en las otras universidades. Y dos, porque fueron puntualmente dos licenciaturas. Educación infantil y educación especial. Terminaron casi que concluyendo los mismos estudiantes que se necesitan mutuamente ellos por todos los procesos de educación inclusiva que se están viviendo en este momento. Los objetivos se cumplieron a cabalidad. Básicamente queríamos que ellos intercambiaran sus experiencias en la práctica, que pudieran tener una mirada reflexiva, crítica, que pudieran proponer soluciones a las problemáticas que ellos traían, que ellos habían encontrado. El saber es muy importante, los conocimientos son vitales. Conceptualizar, tener argumentos teóricos para nuestra práctica es vital y necesario. Pero que hay algo, un elemento humano que no podemos dejar al lado es la necesidad de que la parte humana siga siendo un desarrollo. Y esa relación que yo puedo establecer con el otro es lo que me permite realmente ser un maestro y llegar a trascender en el conocimiento y el saber. Los maestros mismos que se pongan a prueba, que no se queden siempre con lo cotidiano, con lo que se ve siempre, con los niños en el salón, en las sillas. O sea, no se debe convertir siempre en eso, sino que hay otras formas y otros modos de explorar la enseñanza y el desarrollo de los niños, que no se estanque ahí, sino que se puede hacer muchísimas y miles de cosas desde la creatividad y desde la imaginación. El encuentro tiene su razón de ser en el hecho de repensarnos el ser docente desde la práctica pedagógica. Y creo que nosotros de alguna manera quisimos dar un referente de lo que impactó para nosotros esa práctica en nuestro ser como docentes. Creo que ante todo y lo que dejamos claro es que debemos comprometernos más a nivel social desde lo que hacemos como profesores y profesoras. Todo esfuerzo que nosotros hagamos por generar espacios de conversación que abran puerta a la diversidad y a la heterogeneidad se convierte en un espacio muy importante para la formación de nuestros licenciados. Los va a ser mucho más dúctiles, los va a ser mucho más útiles para el país que los necesita, que no es un país con una cultura homogénea, sino precisamente con una cantidad de variedades culturales que lo hacen además absolutamente hermoso y totalmente enriquecido como lugar para crecer. El día de hoy quisimos contarles acerca del encuentro interuniversitario de prácticas pedagógicas, en donde los estudiantes de educación especial y educación infantil compartieron con otros estudiantes de diferentes ciudades del país sus experiencias en temas pedagógicos e investigativos con el fin de enriquecer y transformar su papel profesional. Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros. Escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo arroba pedagogica.edu.co Gracias por su compañía. Nos vemos en ocho días con más Historias con Futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!